hola qué tal cómo estás bienvenidos a un nuevo vídeo de este de esta nueva serie creando un mapa y bueno pues todavía no le encuentro un nombre todavía sigo batallando con ellos pero ya tengo muchos tengo varios nombres pero no me decido por cuál en verdad ya me dijeron varios no crean que no los estoy considerando claro que sí nada más que pues todavía no me terminan de convencer algunos nombres pero bueno eso ya va a ser más adelante eso es lo de menos lo que importa es esto miren nada más cómo se ven esas montañas unos picos que no me gustan para nada pero bueno esas montañas ahorita se van a modificar es nada más para pues para ver cómo pueden ir quedando bueno pues ya saben en los capítulos anteriores hice estas estas líneas de autopista este río que ya cada vez se va haciendo un poco más real un poco más detallado y bueno pues vamos a darle para qué a ver qué tanto puedo hacer en este mapa y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, pues, saludos y que estés bien. Bye.